hola familia cómo están bienvenidos y bienvenidas a este canal de rosanna al hoy estaremos haciendo un dibujo digital para el tiktoker elve sánchez espero que les guste así que sin más nada que decir empecemos a crear arte y 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 aquí familia hemos realizado lo que es el loslo de elve sánchez ahora vamos a aplicar un poco de nuestra creatividad diseñando la camisa de elve con el diseño de la bandera de nuestro país república dominicana dando a entender que elve sánchez es dominicano y 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 Estamos realizando el logo de tu tiktoker favorito Haciendo referencia a que Elbel es tiktoker Igualmente hemos realizado el micrófono Haciendo referencia a que también es cantante Espero que les vaya gustando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver familia Hemos realizado varios fondos Aquí le aplicamos la letra de El Mejor Haciendo referencia a una de las canciones de Elbel Sánchez ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.